Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capitulo mas de Crash Bandicoot señores, aqui continuamos con este story y hoy tenemos un capitulo muy importante porque vamos por un nuevo boss vamos a ingresar por aqui y tenemos para pelear aqui con nuestro querido amigo pero vamos a empezar con este de aca y vamos a irnos a la batalla es como una especie de rinoceronte el proximo boss con el cual tenemos que enfrentarnos vale, tambien tengo por ahi unas cositas mejoradas, a ver, cambiemos de personajes, vamonos con este solamente tenemos dos disponibles, vamos con este vamonos con este de este colorcito esto de aqui es nuevo, no? mira que pasa esto ok, con eso quitamos esto de aca vamos para arriba flotamos eso, muy bien vamos a ver con que nos encontramos en esta ocasión ahi llevo la mascarita esta, perfecto flotamos aqui muy bien esto me permite correr para un lado, mira bien vamos por aca perfecto eso es, muy bien, muy bien chicos tenemos un checkpoint por aqui exacto exacto tengo que seguir luego ir a hacer, a coger recompensas mira, aracnido, glacial uff me va a mandar varios de estos vale ok muy bien ok, llegamos donde el oh, casi eh casi le pegamos bien esto nos va a permitir ganarnos una gema para ir desbloqueando porque tengo que desbloquear nuevas zonas chicos, hay unas que ya me están requiriendo algo otro tipo de recursos para poderle meter a las máquinas y pues todavía no he podido desbloquearlas así que con las gemas se pueden hacer bastantes cosas vale, derrotamos a este muy bien próximos desbloqueos perfecto copitas por ahí en momento copas tengo cinco, no? porque estamos empezando la nueva temporada chicos apenas estamos en cinco porque estamos iniciando la nueva temporada y vamos a pelear ahora si contra el siguiente boss casi que siempre que nos ponen contra algún boss eh tenemos estas frutitas, no? ok, no era por ese lado no era por ese lado pero bueno voy por el lado de acá arriba oh my god vale, como no logré darle donde era ese tampoco pude activar lo demás a ver ok algunas se pueden activar pero con las con las moritas estas cuando las tomamos vale vale vamos a coger esta le damos por aquí eso es voy con esto muy bien le damos esto por aquí vale vale y aquí voy por el lado de acá tenemos checkpoint muy bien muy bien ok ya llegamos eh dingo dial nitro jejejeje a ver amiguito pum le tiramos el primero por ahí perfecto tiramos el otro lo pegamos o no si ah como lo tiré por el lado por donde venía la llama entonces me lo alcanzo a dañar eh tomalo oh my god no está tan fácil eh vamos eso es muy bien ahí hicimos algo de dañito oh vale me dio por levantarme ahora ya no tengo no tengo vida aquí eh pum muy bien muy bien muy bien le pegamos ese tomo esto oh my god está está por ahí a dos golpes eh está por ahí a dos golpes chicos vamos mmm corrido entonces a tres golpecitos más o menos eh a tres golpecitos no pude tomar la 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 fresita esa eh la morita esa vale 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 por favor ok boom muy bien un solo golpe un solo golpe pero el problema es que vamos vamos eso es uh oh vale vale bueno casi le hemos dado señores jejeje oh bueno estuvo cerca eh casi que si perdemos también porque perdimos eh la vida que teníamos muy bien tenemos una gemma poder creo que la nueva temporada creo que dice que dura cinco semanas si no estimamos un mes y medio no entonces habrá que ver cuántas cuántas copas logramos hacer en todo este tiempo vale la rotamos y desbloqueamos cositas por aquí le damos continuar a ver venza la banda este es nuevo ok prueba algunos retos en el bosque de las tortugas a ver he dicho ya que los desafíos son súper difíciles porque vale la pena mencionarlo otra vez bueno vamos a probar desafíos pruébalos cuando quieras carrera de gemas disponible en este territorio te animas vamos a ver vamos a probar estos desafíos chicos esto esto la verdad que es nuevo llega a la meta dice vamos con él ok vamos a ver oh pero que a ver a ver démosle continuar a ver a ver que paso ahí que paso o sea creo que ok no tire no tire esta antes listo esto hay que cogerla y tirarla de una vez no ok perfecto listo ahora si entiendo voy a ir dañando todo esto nitro tan pronto lo tengo que dispararle no oh my god vale vamos por acá abajo que oh vale vamos a darle salir está bueno eh vamos a darle salir es que pensé que me podía ir por debajo chicos como hay unas partes donde es así tú contigo por debajo pero podemos vencer a la banda esta es una nueva vamos a tomar por aquí esto vamos a darle recoger eh ya no tengo para poderle poner ahí de la de acá como están las cosas voy a poner uno tampoco tengo es decir que tengo que ir a recoger así que tampoco creo que puede jugar esta con grejo glacial ah si tengo una eh vamos no vamos contra este vamos a hacer otra batallita más y luego tengo que recoger más más suministros luego me voy a poner también a jugar las las que las los desafíos estos eh está bastante chévere para intentar para lograr eso los gemas entonces hay que tener mira ahora ya está un poquito más complejo está bueno vale muy bien perfecto tenemos aquí un checkpoint perfecto eso es caemos por acá en un nuevo punto de control oh vale 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 me gusta esa combinación ahí de los dos vale nos vamos por aquí subimos hay una máquina en la cual nosotros podemos meter de estas manzanitas y ah no perdón metemos para conseguir de estas manzanas y la verdad es que yo no le veo el chiste porque es que estas manzanitas tú puedes venir y y en un nivel puedes ganarte bastantes aquí llevamos 140 y por ejemplo por una por una por una carcasita digamos de caracol te dan como 5 de estas manzanitas o sea entonces no la verdad es que no tiene chiste chicos gastar los demás recursos que son difíciles de encontrar para conseguir esto que la verdad es más fácil es complicado ahora tenemos punto de control perfecto lo que conseguimos muy bien congrejo glacial cangrejo glacial congrejo cangrejo glacial ok 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 se las pudo dañar o no si ok esta grandulona ok vale me dio por darle otro poco más a la derecha y miren lo que pasó ya estaba por ese lado y me tocó por darle al otro lado y lo que pasa no que malo eh así siempre no latino en donde tiene que ser para ganar un poquito más de experiencia bueno derrotamos otro más y con eso ya estamos pisándole los talones al nuevo boss que hay que derrotar creo que le quedarían faltando que como tres o cuatro secuaces que iré derrotando para finalmente enfrentarme contra él a ver que me ha dado por aquí desbloqueamos mira hemos desbloqueado algo nuevo por ahí cuatro más perfecto le damos obtener muy bien todo lo que hemos obtenido perfecto una cosita miren aquí la bomba glacial a esta ah si 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 la podemos la puedo mejorar repararla listo esto me va a permitir tener la bomba glacial mira que ya podemos poner vamos a darle a recoger y de esta aunque no tengo los los recursos necesarios que son un huevito congeladito y esos caracoles luego los consigo quería enseñarles a esto de acá miren que es para conseguir ocho mil cuarenta y seis mira podemos poner aquí esto y esto me va a dar a mí copas digamos treinta y ocho copas también me incluí ya en un nuevo grupo chicos estoy incluido en un nuevo grupo veamos por acá ok nos dan estas ofertas y aquí mira tenemos que ir derrotándolos a todos estos chicos por acá como está la cuestión tengo que poner listo tengo que ahora ponerme a jugar a recoger recolectar recursos había algo nuevo esto que es esto me queda faltando de este el corral del norte me queda faltando cinco de estos para poder reparar esto que es nuevo hay que ver que podemos hacer con eso vale pues señores vamos a dejar un capítulo más de crash bandicoot por aquí espero como siempre que les haya gustado hasta la próxima muchísimas gracias chau chau